Hola, bienvenidos al décimo programa de Showtech. Yo soy Gerardo Schaffer y como siempre acá te vamos a estar mostrando lo mejor de tecnología y todo lo que está pasando en las redes sociales. Miramos la placa de tecnología y arrancamos con el primer vídeo que tiene que ver con un dron agricultor. Te decía un dron agricultor, si en el futuro se viene algo son los drones que van a hacer todas las tareas que hacen los humanos y bueno la empresa DJI que es la gigante en materia de drones está pensando en lanzar un dron que sirve como agricultor. En realidad sirve para regar o pulverizar si se quiere todo lo que es las grandes hectáreas de campos y cultivos que hay en el mundo. Acá tranquilamente va a poder servir. Estuvieron probando en China y ahí vemos algunas de las imágenes. Está el dron, DJI entonces la gigante que fabrica drones. Ahí está el dron. Tiene 8 hélices, lleva hasta 10 kilos o 10 litros de cualquier material que le pongamos, por ejemplo agua o si queremos ponerle un veneno o algo para pulverizar o algún fertilizante si se quiere, ¿no es cierto? Y ahí está mostrando lo que va a ahorrar este producto. Por ejemplo, en una hora va a cubrir 4 hectáreas, que pensando hoy en día un hombre a pie cubre una hectárea cada hora. Entonces este dron va a trabajar cuatro veces mejor, va a cubrir mayor espacio en menos tiempos y va a ser mucho más eficaz. Ahí está mostrando. Bueno, ¿cómo lo manejás? A través de tu celular o la tablet. Y se estima que va a costar alrededor de 15 mil dólares. Es un precio bastante elevado, pero teniendo en cuenta que uno lo ocupa para trabajar, podría ser muy útil. También va a soportar la lluvia. Entonces en días de lluvia tranquilamente podés pulverizar o regar también, no solamente en días de sol. Bueno, vemos más imágenes ahí entonces. Es grande el dron. Tiene ocho hélices, te decía. Tiene sus motores. Tiene la mochila que aproximadamente lleva 10 litros de lo que le pongas y es agua, fertilizante o pulverizador. Y está muy bueno teniendo en cuenta que por ahí hay lugares en el campo o en la chacra que no se llega a pie. Entonces mandás al dron hasta esos lugares donde no podés llegar. Y entonces le llega el agua o el veneno o el fertilizante. Eso entonces es en materia de drones. Y el segundo video de tecnología que te voy a mostrar ahora tiene que ver con una cocinera, un robot cocinero se llama Mole. Y lo que hace básicamente te va a preparar el plato que querés. Ponerle si te querés quedar durmiendo 5 minutos más, programás el robot que te prepara el desayuno. Entonces dormís un ratito más y te levantás y tenés el desayuno hecho. Se llama Mole, lo estuvieron trabajando en Europa. Y ahí está mostrando alguna de las recetas, más de 2.000 recetas dice que va a tener este robot. Va a traer incorporado. Básicamente son dos manos robóticas que le programás la receta que querés y te la cocina. ¿Cómo hace esto? Bueno, tiene algunos sensores para medir fuerza y cantidad en cuanto a elementos de cocina. Y las manos están preparadas para agarrar justamente, por ejemplo, una cuchara, un frasco, una botella, prender el fuego, lo que se te ocurra en materia de cocina. Bueno, estas manos están preparadas especialmente para eso. Por eso tiene una cámara 3D incorporada y tiene todos los sensores que te permiten que los ingredientes estén puestos de la manera justa. Está mostrando la sensibilidad que tiene y bueno, los productos que lo reparten a partir de las muestras estas que están haciendo. Se estima que para el 2017 ya esté a la venta de esto. Y tiene un precio de 13.000 euros. Así que por ahí los que no son muy amantes de la cocina lo pueden ir pensando en adquirir a partir del 2017. 13.000 euros entonces. Y más de 2.000 recetas. Así que no hay más excusas para los que dicen, no, yo no sé cocinar. No, prendelo a mole y que te cocine cualquier cosa. Y nos juntamos en tu casa. También estiman que el robot, por ejemplo, va a traer incorporado algunos electrodomésticos. Por ejemplo, una heladera o una cocina especial para que esté, justamente le sea más fácil agarrar. Porque recordemos, tiene dos manos no más. Entonces por ahí una cocina especial, una heladera especial para que el robot se mueva, pueda abrir la heladera y sacarle el producto que necesita. Entonces está bueno, 13.000 euros también con los electrodomésticos estos que te decía. Ahí está alguno de los creadores. Y vamos a dejar de lado a lo que es tecnología y nos vamos a meter despacio en lo que son las redes sociales. Vamos a ver la placa y después te voy a mostrar tres videos que se están viendo en estos momentos en las redes sociales. El primer video tiene que ver con Tony Hawk. Tony Hawk, todos los que habrán escuchado oír de Tony Hawk, es considerado el mejor skater del mundo, tiene 47 años ya. Y lo que hizo fue batir otro récord. ¿Qué hizo? Bueno, básicamente una vuelta horizontal. Fue con su tabla, estuvo practicando un poco para la gente de Sony, que estuvo presentando también una cámara nueva. Pero batió el récord de ser la primera persona en hacer un giro horizontal. Como esto, bueno, ahí tenemos las imágenes en el video. Está probando el giro horizontal. Practicó varias veces hasta que le salió. Recordemos que tiene 47 años, él había hecho algunos récords como 900. El 900 era dos vueltas y media dentro de la rampa. Y ahí está probando, ¿vemos las imágenes? Ahí lo teníamos. El giro horizontal, ¿qué te decía? Hizo varias pruebas. Giro medio en forma de espiral. Puso una cámara al costado del skate. Y este video te alcanza más de 2 millones de reproducciones. Recordemos, Tony Hawk es considerado el mejor skater del mundo. Tiene 47 años, tiene varios récords. Y bueno, este fue otro de los récords. Ahí vemos cuando lo logra, me parece. ¿Sí? Ahí está. Ahí está un poco promocionando lo que es la cámara. Bueno, una cámara principalmente de acción. Y es increíble, bueno, romper la gravedad, ¿no es cierto? Porque tenés que dar un giro. Ahí. Bueno, vamos a dejar a Tony Hawk de lado. Y nos metemos en el segundo video de redes sociales. Y tiene que ver con el Team Faram. ¿Qué es el Team Faram? Bueno, son un grupo de personas que se dedican a viajar por el mundo y hacer free runner. ¿Qué es el free runner? Bueno, ir saltando los lugares, ir saltando cosas, desafiando la gravedad también, con piruetas. Y estuvieron en Bangkok. Este video fue grabado en Bangkok. Son varias personas y la cultura de ellos es justamente esto. Viajar por el mundo, hacer videos, subirlos a la web, compartirlos con otras personas. El término Faram significa extranjero o forastero. Por eso la filosofía de ellos es viajar a distintas partes del mundo, donde nos son habitués. Y llaman la atención porque realmente son increíbles las imágenes. Saltan arriba del ascensor, saltan arriba de las mesas, de los bares. Así que recorremos un poco Bangkok. Hay varias personas que cada vez son más populares, ¿no? Porque alrededor del mundo cada vez vemos más de estos videos de free runners que van saltando. Hay otro estilo que se llama park out. Pero bueno, esto es free runner, no hay que confundirlos. Porque el otro salta en más edificios, estos van por todas partes. Y bueno, hacen cosas graciosas. Así que recorriendo Bangkok. Lo podríamos hacer acá en Bozadas tranquilamente, hay muchos lugares que se me ocurren. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado también y nos vamos a meter con el último video de redes sociales. Y tiene que ver con un youtuber que quiso evaluar a cuánto golpearía un personaje de Street Fighter. Ryu o Ken, ¿se acuerdan que tenían uno de los poderes que tenía? Era el gancho este que le hacía volar al oponente. Bueno, lo que hizo este youtuber fue evaluar científicamente a cuánto equivaldría el golpe. Y si realmente la persona moriría, sería fatal en la vida real, ¿no es cierto? Si el golpe realmente existiera, ¿qué pasaría con esa persona? Bueno, ahí está mostrando alguno de los datos. El salto es de 23 pies. Y la fuerza sería de 7.569 newtons. Newtons es una forma de medir la fuerza. Es muchísimo. Para que tengan una idea, la fuerza que está estipulada acá en el golpe de Street Fighter es de 772 kilos. Algo así como 11 golpes fuertes de una persona normal, de un hombre normal. O sea, imagínense, 11 golpes juntos metidos en la misma. Ahí está lo que te decía, 7.569,5 newtons. A una distancia bastante alta, ¿no es cierto? Bueno, y lo que hizo fue crear una especie de humanoide con gelatina y un exoesqueleto. Y probó con un puño robótico. ¿Qué pasaría con eso? Ahí está probando este video desmontado. Pero ahora sí se viene el experimento real. Ahí está lo normal, 63 libras son 20 y algo de kilo. Equivaldría también a este ejemplo, a dos personas que se ahorcan. O sea, la fuerza de Newton, 5.600 newtons, era cuando una persona se ahorcaba. Entonces, dos personas ahorcadas equivaldrían más o menos a este golpe que se llamaba Yoryuken. Todos recuerdan el Yoryuken de Ryu o de Ken. Y ahí está lo que te decía. Está por probar con un humano hecho con gelatina. Y ahí vemos el resultado del golpe. Si fuera en vida real, te sacaría la cabeza prácticamente. Así que hay que tener imaginación, hay que tener mucho tiempo. Y hay que ser muy exactos a la hora de hacer estos videos con los datos que damos. Así que comprobado, si realmente existiría a Ryu o Ken con uno de esos Yoryuken, te sacaría en la cabeza del golpe del gancho ese que hacían. Bueno, estamos llegando al final ya. Te recuerdo que nos podés seguir en las redes sociales, en Facebook, estamos como ShowtechTTV. Me despido ya y les voy a dejar un compilado de fails de cosas que nunca vas a querer que te pasen. En realidad son algunos fails que se le caen, se le rompen, chocan. Y bueno, no les fue muy bien, pierden un poco de dinero con eso. Así que les dejo con eso y nos vemos en el próximo episodio. Chau. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal!